Buenas tardes compañeros, Aida Cedero, subsecretario general acunto de la Federación Unitaria de la Clase Trabajadora. Hoy, al igual que desde el inicio de la huelga, los compañeros decimos presente en solidaridad por su lucha, por mejores condiciones de trabajo y por salario digno. Esta huelga es una muestra más de la intransigencia a las transnacionales en este país que son apadrinadas por un Ministerio de Trabajo arrodillado ante el poder económico que lo único que hace es favorecer al poder empresarial. Los trabajadores debemos estar unidos ante los embates de estas empresas para poder resistir y avanzar. La lucha por mejores condiciones es justa y donde haya lucha de los trabajadores dirá presente FUCLA y sus organizaciones porque somos la misma clase, la clase trabajadora y la pandemia y cualquier situación que se ve en este momento a nivel mundial no es excusa para empresas como esta que tuvieron mayores ganancias negarle el derecho a los trabajadores a mejores condiciones. Un aplauso a los compañeros hoy mismo por su resistencia, porque continúen esta lucha justa, porque la victoria será de ustedes compañeros y los trabajadores de las organizaciones que representan FUCLA estarán al lado de ustedes sin lucha, sin lucha, sin lucha, la pelea es, la pelea es, un trabajo unido, hasta la victoria siempre, venceremos. Gracias compañero. Gracias compañero. Gracias compañero M. Cebedo de la FUCLA.